Asunción Mita, ubicada en el departamento de Jutiapa en Guatemala, tiene un nombre intragante que sugiere connotaciones históricas y culturales y profundas. Aunque hoy se conoce con su nombre actual, el origen de su nombre Nahualt, Asunción Mita, tiene significados que conectan con la historia precolombina de la región. El término Mitla en Nahualt puede traducirse como muerte o relacionarse con términos similares que significan muerto o lugar de los muertos. Este nombre podría estar relacionado con prácticas o creencias prehispánicas específicas en el área, que probablemente era un lugar importante antes de la llegada de los españoles. La designación de un lugar como de los muertos podría indicar que fue un sitio utilizado para rituales funerarios, sacrificios o que tenían algún otro significado relacionado con la muerte en la cosmología indígena. Nos encontramos en la ciudad de Asunción Mita, donde existió una ciudad maya, lo cual quedan vestigios como cerros de lajas o montículos, plazas, tumbas, piezas arqueológicas, entre otras. Posteriormente, los indígenas bipiles se asentaron en el mismo lugar, constituyendo una gran población llamada Mictlán, que en el idioma Nahualt significa lugar de los muertos o de los huesos humanos, lo cual tuvo sus autoridades, señores o caciques que gobernaron con leyes y costumbres ancestrales. Fue una población que comenzó a decaer en los tiempos del gobierno español por haberse prohibido el cultivo del añil en sus terrenos y dejar el ramo patrimonial a la provincia de El Salvador y extender en la de Guatemala, capital del reino, la cochinía. Desde 1524 y totalmente en 1530, la población de Mictlán fue cruelmente conquistada por los españoles, quienes sometieron a los mitecos destruyendo sus templos y sobre los escombros fundaron el pueblo llamado Mitla o Pueblo Mita. Esto es uno de los relatos que se escribe a través del tiempo y de la historia de cómo Mitla fue cruelmente conquistada por los españoles. Y el primer encomendero de Mitla fue el conquistador Juan Durán, originario de la vía de Azuaga de la provincia de Badajoz, España y vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala, quien fue a la primera persona que se le encomendó estas tierras. En cumplimiento a la ley de nuevas emitidas por el rey en el año 1542 y para gobernar el pueblo de Mita, las autoridades españolas quedaron los cargos de alcaldes y regidores indígenas, quienes formaban el denominado cabildo, entidad encargada también de administrar a sus ejidos y procurar el pago puntual de los tributos. El 1 de enero de cada año, los indígenas mitecos elegían entre ellos a sus nuevos alcaldes y regidores. Así lo hicieron durante toda la época colonial aproximadamente 300 años. El municipio de Azucción Mita del departamento de Jutiapa fue creado como vía el 11 de febrero de 1915 por medio de acuerdo gubernativo y el 24 de abril de 1931 como monumento nacional precolombino. Y es que Azucción Mita guarda una riqueza cultural de cómo en los años de 1930 en adelante se encontraron piezas arqueológicas alrededor del municipio y dentro del municipio mientras se construían las carreteras. Azucción Mita se distinguió principalmente por sus grandes haciendas de ganado vacuno y caballar. La actividad ganadera de Crenza se realizaba especialmente en los municipios de Jalpatagua, Moyuta y Pasaco y la ganadería de leche en Azucción Mita. Los terrenos en el área rural son quebrados, ondulados y planos. La mayor parte son áridos propias para la crianza de ganado y la agricultura. Y hay que resaltar algo importante. Mita es la primera sección del departamento fronterizo con dicha república de El Salvador. Es una extensión como de 12 leguas que corresponden en Aquea a la jurisdicción de Metapan, Taxipeque y el Valle de Santiago, pertenecientes al departamento de Santa Ana, Mitla o Mitra. Así se le conoció en algunos textos cuando los investigadores realizaron a buscar a profundidad más acerca de este municipio y se dice de que es el lugar de los muertos o de los huesos humanos, según en el idioma Nahualt. El municipio de Asunción Mita se encuentra situado en la parte del este del departamento de Jutiapa, en la región suroriental, limita al norte con los municipios de Santa Catarina, Mita y Agua Blanca, al sur con los municipios de Atascatempa y Upiltepeque y con la República de El Salvador. ¿Por qué el lugar de la muerte? Y es que en el año de 1930, cuando vinieron arqueólogos a venir a ver y a investigar más acerca de este lugar, se dieron cuenta de que aquí existían varios sitios arqueológicos que en aquellos momentos los indígenas pipiles habían construido, pero antes de los indígenas pipiles se encontraba otra civilización que eran los mayas. Esto según algunos textos que todavía se han rescatado y que el lugar de los muertos se le atribuye por el tipo de cultura de los sacrificios que se podrían haber llevado a cabo en aquellos años. Un reloj que data de 1921 y si retrocedemos el tiempo, marca los hechos sangrientos que sufrieron los pobladores en esta región. La civilización pipil, antes de la llegada de los españoles, un pueblo tranquilo y que hablaba el idioma Nahual proveniente de la civilización mexicana que se vinieron a establecer en estas tierras, hoy solo se le conoce como la ciudad de Asunción Mita y que anteriormente era conocido como Mictlán. Es que Mictlán en el idioma Nahual significa ciudad de los muertos. Sin embargo, hechos históricos dicen que en la parte del Salvador aún hay personas que hablan este idioma que es proveniente del Nahual, un lugar de riqueza cultural que se le ha restado importancia durante aquellos años y que cuando vinieron a investigar desde el año 1857 que era importante estos hechos arqueológicos, fueron saqueados varias cosas, piezas, fueron llevadas a otros países, sin embargo, los españoles se adueñaron bastante de todas estas piezas arqueológicas, pero así es lo que sucedió parte de la historia del lugar de Asunción Mita. Fuentes y Guzmán relata ampliamente de la dificultad que tuvieron los españoles para venir a conquistar estas tierras de Mictlán. Bien, nos encontramos en el Parque Central, uno de los parques hermosos de Asunción Mita. Un calor tan intenso a estas horas de la mañana es que alrededor vamos a poder encontrar diversidad de kioscos que ofrecen comida durante el día. Vean, les comento, aquí vamos a encontrar una de las plazas que son como los kioscos donde realizan diferentes tipos de actividades y por el otro lado vamos a encontrar algo que les quiero mostrar y que es algo que han venido a colocar en diferentes ocasiones y es que aquí han colocado homenajes a las personas de lo que se recuerda a aquellos hechos históricos importantes que se han vivido. Es que han colocado las placas de los acontecimientos históricos y la que se encuentra en medio y la más importante es la del 11 de febrero de 1915 cuando fue decretado la vía de Asunción Mita. Y sí, el 2 de septiembre de 1909 nace María Chinchía, originaria de Las Ánimas, una de las aldeas pertenecientes al municipio de Asunción Mita. Durante su trayectoria fue una docente que se destacó en el municipio y marcó el hito en la historia de Guatemala el 25 de junio de 1944 en contra de una protesta del gobierno de Jorge Ubico y es que ella estaba peleando por las mejoras en el sistema educativo por lo cual en una manifestación en el mismo año de 1944 sufre un atentado el 25 de junio donde pierde la vida convirtiéndose en un mártir por la tiranía del gobierno en aquellos años. María Chinchía, mujer destacada que peleó por un mejor sistema educativo en aquellos años. Y antes de finalizar el vídeo no nos olvidamos de pasar del puente Tamazolapa, un puente que data del año de 1937 y que precisamente fue en el año 1936 que se llevó a cabo su construcción con mano de obra esclavizada y que apoyó sin dormir realizando estos puentes y es que hablando de Jorge Ubico fue una de las personas que durante su época mató a María Chinchía, uno de los personajes que se trascienden aquí en Asunción Mita. María Chinchía fue una maestra que el 25 de junio de 1944 perdió la vida debido a una manifestación por la tiranía que estaba surgiendo en el gobierno de Jorge Ubico y así llegamos al final de este vídeo el puente Tamazolapa que en el idioma Nahual Tamazolapa significa el río de sapos porque debajo atraviesa el con el nombre del mismo río y que llega a desembocar hasta el lago Ouija. Esto ha sido un recorrido por Asunción Mita un lugar que trae mucha cultura y que a través de la historia nos damos cuenta como algunas civilizaciones estuvieron habitando por esta parte de suroriente y de que como a través del tiempo fue perdiendo el idioma Nahual aquí de lo que hoy podría hablarse pero hoy nadie lo habla aquí en la región de suroriente específicamente en Asunción Mita, el puente Tamazolapa, el puente construido que trae muchos recuerdos en la construcción de Jorge Ubico y que dejó a muchas personas esclavizando para llevarse a cabo la construcción para comunicarse hacia el salvador nos vemos en una próxima chao